Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Ventana del Sol de Puebla. Yo soy Andrea Villalobos y como siempre me acompaña mi compañera Itzel Canizal. ¿Cómo estás, Itzel? Muy bien, Andrea. Hola a todos. Bienvenidos a una edición más de La Ventana. Y pues bueno, acá trayéndoles otra historia, otra historia, otra vivencia, otra experiencia de vida. Y para eso hoy contamos con la presencia de nuestra querida amiga Giovanna. Giovanna Méndez, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Giovanna, primero que nada, permíteme agradecerte que tengas la apertura de compartir esta historia con nosotros. Es una historia difícil, pero lo importante es que ya estás aquí, más que nada, para contarnos esta victoria, este triunfo que tuviste en tu vida. Entonces, pues comencemos, comencemos, comencemos. Claro, claro. Bueno, empecemos. Giovanna, vamos a dar un poco de contexto. Ella sufrió violencia familiar, pero lo vamos a manejar como una parte oscura de su vida, ¿no? Que ya pasó, que ya quedó y por eso ella está con nosotros aquí. Y queremos, Giovanna, pues que nos cuentes, ¿cómo conociste a esta persona? Pues yo lo conocí en la escuela, en la preparatoria, y pues yo lo veía como un chico guau, así muy, un chico perfecto. ¿Tu crush? Sí, sí, mi crush. Y no pensé, la verdad, que me hiciera caso. Entonces, cuando me comienza a decir, vamos a ser novios, vamos a salir, pues yo bien emocionada, así, ah, sí, sí. Y todo era lindo, todo era bonito, me invitaba a lo que yo quería. ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 años. 15 años, ok. Y después lo dejé de ver porque yo estaba en Toluca y me vine a Puebla a estudiar y pues ya él me siguió escribiendo. Después nos dejamos de hablar. Él se casó, se casó y tuvo hijas, que yo no supe hasta después de unos años. Y él me dijo que pues, que tenía una hija, que no se había casado, que esa mujer que tenía no la quería. El cuento de siempre, de que no las quieren, ya la voy a abandonar, me voy a divorciar, la voy a dejar por ti, bla, 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 bla. Y dije, ay, ay. Y sí, y este, y ya me dijo, yo estaba a un cuatrimestre de terminar mi carrera. Y yo tomo la tonta decisión, ahora veo, de irme, porque él me dijo, pues terminas allá, a, 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 en línea. Y entonces me dije, bueno, pues si así es, pues yo me voy, entonces ya. Y para mí dije, bueno, ¿qué le voy a decir a mis papás para irme? Y yo les dije que yo me iba a estudiar a Toluca, que había ganado una beca y un choro, así un bien mareador. Y me fui para allá, así, con mentiras de mis papás. Bueno, yo le dije mentiras a mis papás. Me fui a Toluca y ya, pues, cuando yo llegué allá, me enteré que no tenía una hija, sino que tenía tres. Y, pues, ya me dijo, es que la verdad es que tengo tres hijas, pero no te dije, porque tenía miedo de que me dijeras que no. Y ya, me fui para allá y ya, ya que sabía yo, pues dije, pues ya estoy aquí, ya, ¿qué va a pasar, no? Ni modo que me regrese así como que ya regrese otra vez, porque me fue mal, pues no. Entonces yo me sentía muy comprometida con mi familia porque ellos pensaban que me había ido por estudios. Entonces, pues yo me aguanté, la verdad me aguanté. Después de dos meses, que la convivencia fue bonita, él me dijo que qué me parecía que yo mantuviera la casa, porque así decir, porque rentábamos un cuarto, y que yo trabajara para que él estudiara y que cuando él terminara su carrera, yo iba a estudiar. Ok, a ver, entonces vamos por partes. Son varias cosas. Son varias cosas, sí, sí, claro. A ver, entonces tú decides irte con él, dejarlo todo, por así decirlo, porque dejas a tu, o sea, dejas muchas cosas, ¿no? ¿Cuántos años tenían o cuánto tiempo llevaban de relación cuando decidiste irte con él? Un mes. ¿Un mes de relación? Lo conocí a los 15 años, pero le digo que dejamos de tener contacto y regresamos a tener contacto y ya nos vimos un mes. Nos vemos aquí, nos vimos en la Ciudad de México y ya me hizo, yo son choron mareador y me convenció y ya me fui al mes. Oye, Giovanna, yo tengo una duda. ¿A qué crees que se deba que después de un mes de una relación tan corta, tú tomas una decisión tan importante? O sea, no sé, dejar la uni, dejar a tu familia o, o sea, no es juzgar, obviamente, pero ¿qué es lo que te llevó a decir, Sal, este es el hombre de mi vida? Es el bueno. En ese momento, yo pensaba que él iba a dar todo lo que no tenía. O sea, bueno, ya después analizando las cosas, me di cuenta que él me ofrecía lo que mi papá no me dio. Ok. O sea, en él encontré un papá y me daba, me ofrecía que tú iba a estar bien, perfecto, me trataba bien, me decía cosas bonitas, me decía que mamaba, me decía chiquita preciosa, te amo y así. Entonces, eso es lo que yo necesitaba escuchar. ¿Son de la edad? Eres un año más grande. Un año más grande, ok. Ok, entonces, te vas a Toluca, llegando allá, te das cuenta de que te había mentido, ¿no? Pero después de eso, si entras a estudiar y luego él te pide que lo dejes o desde que llegaste? No, me pide que... Ya no volviste. No, ya no volví. Él me dijo que yo podía seguir en línea y que, pero que yo tenía que trabajar ahora, porque él tenía que estudiar. Estaba en una escuela de paga, entonces se tenía que pagar su colegiatura y todo, todo. Entonces digo, bueno, pues va. Y yo decido ya dejar la uni, o sea, ya no entraba yo a las clases y pues me dieron de baja. Y a que me dieron de baja, pues yo me metí de lleno a trabajar. Y después él, bueno, él y su mamá me convencieron, me convencieron tontamente, o sea, me dejé manipular. Porque ya después me dijeron, tienes que también pagar la manutención de las niñas. Entonces yo pagaba lo de ellas y lo de él. Pero, pero, a ver, otra vez, o sea, pero ¿cómo te convencen? O sea, ¿qué es lo que...? Es que como él me decía, mira, si haces esto, después cuando yo ya esté bien, yo te voy a apoyar. Ok, ok. Y así, me juro y perjuro que así iba a ser. ¿En qué trabajabas? Vendía perfumes. Y iba muy bien, la verdad. Sí, porque primero, como que vio, no sé, me dijo, te voy a enseñar a vender. Me enseñó a vender porque yo nunca había trabajado. Entonces yo, pues, aprendí, la verdad. Me enseñó como, él decía, te voy a enseñar a venderle condones a un mono. Así me decía. Y, bueno, pues ya va. Y ya me empezó a decir, o sea, me dio tips de venta y así. Ya después me dijo, mira, vas a ir a tal punto, a tal punto. Vas a ir con esta persona, vas a ir a decirle. Y a esa persona le vas a decir que te dé tres referencias para que vayas con esas tres personas. Y esas tres personas te den otras tres referencias. Y así, así. Entonces yo no pensé que fuera a lograrlo, la verdad. Entonces cuando ya él vio que sí tenía potencial de venta. Me dijo, después, él y su mamá me dicen. Mejor, este, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la mamá de las niñas ya nos pide una manutención. Pero no tenemos cómo pagarla. Entonces, ¿qué te parece si tú das una parte? Pero me dijeron, das una parte. Y yo pongo la otra, o sea, su mamá. Su mamá siempre fue alcahueta de todo. Y yo dije, bueno, pues, está bien. Y después la mamá me dijo, es que ya no puedo este mes. ¿La pones completa? O sea, así. Ajá, poquito a poquito te la... Sí, ya no tenías otra más que... O sea, imposible que dijeras, no. Pues ya estabas ahí. Y en ese tiempo, ¿cómo era su relación? Pues era buena, según. A los dos meses fue la primera vez que me pegó. Y ahora sé que estaba drogado. Y estaba tomado. Y tenía muchas cosas encima. Este, y me acuerdo que fue esa vez. Se enojó porque yo no había planchado una camisa. Que él quería. Llegó de la una y me dijo, este... Voy a salir. Quiero una camisa bien planchada. La que te pedí ayer. Y yo, ching, no me dio tiempo. Le digo, pues, vengo llegando. Y me dice, este... Y quiero que me sirvas de comer. Y digo, es que tampoco he hecho de comer. Vengo llegando apenas. Y me dijo, este... Pero, ¿qué te pasa? Parece que no sabes tus deberes. Que es lo lado, lo lado. Y entonces ahí me dio una cachetada. Y yo le respondí así. También. Y después me agarró del brazo y me dijo, a mí no me pegas. Y después, este... Me agarró de los dos brazos y me azotó contra la puerta. Yo sentí que se me había abierto la cabeza. Y me agaché así, como me sentí el dolor. Dije, ay, no, 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 no. Y me agaché, me agaché, me dice chiquita. Y después me agarra y me azota contra el suelo así. Paz, paz, paz. Y ya fue cuando dije, no, sí, ya me abrió la cabeza. Oye, Joana, perdón. Desde la primera vez que te pegó, ¿fue así tan fuerte? ¿No fue creciendo? ¿O esto es lo más básico? No. ¿Lo más leve? Sí, lo más leve. Wow. Perdón, continúe. Fue lo más leve que... Bueno, así empezó. Así empezó. Y no, yo ese día no regresé en todo el día. Le dije, no, ya me voy. Yo ya no quiero estar aquí. O sea, no, no, no me gusta esta vida. No me gusta cómo me tratas. No me gusta cómo hablas. Y le dije, yo creo que me exiges demasiado. Porque le digo, ayer era un estudiante. Y yo, ¿ya quieres que sea un mamá de casa? Que te mantenga, que haga y que haga. Y me dijo, es que es lo que yo te dije que iba a hacer. Y yo así, no, no me dijiste nunca. Y me salí. Todo ese día me salí. Fui al doctor. Me dijo que qué me había pasado. Cuando me dijeron, te voy a... Necesitamos que dé su declaración. Dije, no, 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 me voy ya. Ya, ya, sí, déjelo. Pero el doctor supo que había sido tu pareja. Pero yo, en cuanto me dijo que tenía que denunciarlo, le dije, no, ya me voy. Y no quise denunciar. ¿Por el miedo o por amor? Por el miedo. Ok. Por el miedo porque sé que su familia es como que muy... Todas sus familias son abogados. Abogados y jueces. Entonces, ahí en el Estado de México, pues todo el mundo los conocía. Y yo estaba viviendo en la casa de su abuelita. Y arriba. Entonces, si ellos se enteraban que iba a demandar a su nieto adorado o hijo o sobrino, pues no, no me le iba a acabar. Entonces, pues yo dije, no. Y luego me fui con otra doctora que según era mi amiga, bueno, así es mi amiga, bueno, era mi amiga, que me dijo lo mismo. Que tenía que denunciar y que me fuera a mi casa. Y dije, es que no puedo regresarme porque cómo voy a regresar así, toda así, ensangrenta y decirle, pues ya. O sea, a mí siempre me había costado mucho decir la verdad. Y ya, pues ya pasó ese. Y al otro día, pues obviamente lo de siempre, de que te llevan las flores, de perdóname, no vuelvo a pasar. Al otro día que llegué en la mañana, me dice, ya te preparé el desayuno. O sea, como si nada hubiera pasado. Y yo, pues tenía aquí toda mi lagaza llena de sangre. Y le dije, no, déjame irme a bañar. Y me dice, sí, ya te preparé el baño. Ahí está tu ropa, ya la planché también. Y dice, ya para que te vayas a trabajar. Y yo, ¿qué? ¿No voy a ir a trabajar? ¿Cómo voy a ir así? Y digo, sí me duele mi cabeza. Y digo, y no compré medicamento porque me salía así. Así como me, o sea, me pegó así todo, así me salí. Y nada más lleva, creo que 20 pesos en la bolsa. Y fue con eso lo que vine. Y de regreso creo que le pedí a alguien que si me regalaba 5 pesos para regresarme. Y por eso me regresé, si no, no hubiera regresado. Y ya que me llegó, me dice, este, entonces ya, tú, este, bañate y cámbiate, desayuna y ya te llevo a donde vas a ir, a donde tienes tus citas hoy. Y le dije, no, no voy a ir. Y me dijo, este, no, es que sí vas a ir. Vas a ir porque si no, ¿quién va a pagar las cuentas? Y le dije, no, hoy no. O sea, hazme lo que quieras, pero no, no voy a salir. Y yo con él me dijo, este, la única manera que tú vas a salir de aquí es muerta. Y yo, pues me dio mucho miedo y dije, no, desde ese momento, y después de lo que me había hecho, dije, no, pues solamente voy a salir así, muerta. Y me dio más miedo porque me dijo, oye, cuando tú vayas con tus papás y les digas algo, a ellos, me voy a ir contra ellos. O sea, a ellos les voy a ir a buscar y les voy a hacer show. Pero él ya me había contado en esos dos meses, que estábamos bien, que él ya había, había secuestrado, había matado y se había estado con los, pues con los de los mafiosos. Ahí de Toluca. Entonces, pues yo, yo sabiendo eso y cuando me dice eso, pues es como. Tiene sentido, lo puede hacer. Entonces, pues me callé. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 23. 23 años. Sí. Y después, pues ya pasó ese rato, como, a dar cuenta que eso fue un viernes, el sábado según ya estaba bien. Pero yo no entendía, porque, porque hasta le dije, es que yo cuando tú me pegaste, te vi a los ojos y no eras tú. O sea, no eras tú, o sea, como que, no sé, te fuiste o no, 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 no sé qué, no, no sé si tomaste demasiado. Yo no sabía que él se drogaba. Entonces, este, me dice, no, pues es que me alteras mucho y no se vale que tú, si tú me pegas, yo te respondo. Y yo le dije, pues sí, pero, o sea, no, cuando tú me estabas azotando en la puerta, yo te vi y te dije, no me pegues, por favor. Y tú seguiste, y no, o sea, como que no me escuchaste, no sé, no sé por qué. Y me dijo, pues, pues fue por eso, porque me enojé mucho contigo, porque me pegaste. Esta plática que ahorita nos estás contando fue, él, él, cuando tú regresas y cuando tú le dices, no voy a hacer lo que tú dices, o sea, te revelaste de cierta manera, él se enojó y te volvió a amenazar, ¿no? Esta plática que ahorita me cuentas, donde ya parece que los dos están analizando lo que pasó, ¿ocurrió ese mismo día? Sí. Ok. Y le dije, ¿sabes qué? Este, no, o sea, no, no quiero estar aquí. Y me dijo, no, pues es que vas a estar aquí. No, es que quieras, es que ya estás aquí, te aguantas. Y le dije, ¿qué? Como de diablos, ¿por qué tomé esa decisión? Y bueno, pues ya, pasó la semana, fue eso, fue un viernes, el sábado pasó eso de que la plática. La semana estuvo así como que bien, y el siguiente viernes vuelve a pasar lo mismo. Vale, todos los viernes iba a tomar. Entonces, este, pues iba a tomar y regresaba igual, y o sea, pues ya ahora sé que se tomaba y se drogaba. ¿Cómo te das cuenta, Giovanna, que él consumía drogas? Porque, o sea, tú estás diciendo que cuando te... Cuando me inducían las drogas. Ok, ok, o sea, a ver, tú estás diciendo que cuando te estaba golpeando, tú ya te dabas cuenta que como que no estaba en sí. Entonces, bueno, ahí era como la primera sospecha de que, pues estaba como... Era algo más. Ajá, era algo más que simple alcohol. Ahora, ¿en qué momento te induces a las drogas? Bueno, te quería preguntar cómo te das cuenta, pero dices que cuando te indujo a las drogas. Cuando me indujo a las drogas. O sea, eso fue después de que tuve a mi hija. O sea, me embarazo. O sea, fue mucho después, o sea... Sí, estuvimos así como tres años. Y él me pegaba, o sea, me pegaba, digamos que... Pues que fue gradual, porque fue, era primero una vez a la semana, luego dos veces, luego tres veces, ya luego era casi diario. Pero cuando ya era casi diario, que fue cuando él ya, digamos que él ya había terminado la universidad, pagamos el título y sus cosas, sus cosas. Bueno, en eso también, en ese intervalo, las niñas se van a vivir con nosotros. Sus dos hijas, porque con la chiquita se quedó su mamá. Porque le dice, va y se las deja, porque le dice, pues tú haces cargo de ellas, yo no puedo, y pues ahí arreglatelas como puedas. Cuando terminé la universidad, ¿cumplió con lo que te prometió? De ponérsela a trabajar y ya tú seguir estudiando. Y porque él me decía, mejor tú pon un negocio, o sea, ya para qué acabas. Mejor pon un negocio que te dé para solventar los gastos y ya. ¿Y él no te daba dinero? Sí, pero muy poquito. Ah, ok. Pero haz de cuenta que, por ejemplo, los perfumes, yo seguí. Después me dice, ¿por qué no piensas en un negocio? Y dije, bueno, yo soy buena haciendo tamales. Y me empecé a hacer tamales. Y ya tenía tres carritos de tamales. Cuando él ya vio que como que iba subiendo, me dijo, ¿sabes qué? No estás poniendo atención a las niñas. Yo creo que ya es momento de que lo dejes. Porque nada más hacía los tamales. O sea, ha de cuenta que yo hacía los tamales. Tenía que ver la casa, hacerlo de la casa, hacer qué hacer. Ver a las niñas que hicieron su tarea y todo. Las niñas, sus hijas. Sus hijas. ¿Tú todavía no eras mamá en ese momento? Ahí todavía no. Ok. Ya después, a los tres años, fue que tengo a mi niña. Y, este, pues ahí ya tenía. Cuando, justo cuando ella nació, iba, llevaba como un mes o dos meses cociendo tamales. O sea, fue luego de que me alivié. Y, como al mes, empecé a trabajar otra vez. Johanna, ¿cómo decides embarazarte? A ver, nos cuentas que estás viviendo una situación de mucha violencia física, psicológica y de todo. ¿Cómo tomas la decisión de tener una hija? ¿O él o te convenció? ¿Cómo fue? Pues fue, ah, lo veo y es como que bien absurdo porque yo pensé que teniendo una hija de él, tal vez, tal vez me iba a tratar mejor. O sea, no fue como que sí, se me iba a tratar mejor. Yo pensé que me iba a tratar mejor. Pero yo me acuerdo muy bien cuando me enteré de que estaba embarazada. Yo no quería hacerme la prueba porque me rusaba. En estos momentos, casi ya me pegaba a diario. Y, este, y yo decía, no, ya no, ya no aguanto, ya no, ya no, ya no, ya no. Y una vez que, esa vez que me pegó, ¿cómo me pegó? ¿Cómo puedo silenciarla? Me pegó con la puerta. Me aventó la puerta. Y me machucó mis dedos. Y yo salí corriendo hacia abajo. Y estaba yo ahí llorando, llorando. Me quedé ahí y me saqué la prueba que tenía yo acá. Y me la hice. Y salió positiva. Y dije, no, puede ser. Ya valió cheto. Y ya le dije al otro día, le digo, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y me dijo, ay, qué bonito, quién sabe qué. Y dije, ay, creo que sí que va a calmarse. Pero no. Después ya el mes, en el embarazo no me pegó. No me pegó. Pero sí me hacía esos malos comentarios. Siempre, siempre, siempre me humilló. Me humilló, me sobajó. Me decía cosas muy feas, muy hirientes. Porque sabía que yo era muy sensible. Sabía dónde darme. Me decía que mi familia no me quería. Y aquí, o sea, como que me fue alejando, apartando de mi familia. Y haciéndome ver que su familia veía por mí. Entonces, pues, yo me alejé mucho de mi familia. Entonces, cuando ya me embaracé, ese tiempo, pues, no me hacía algo físico, pero sí psicológico. Este, ya me alivió. Me alivió. Y según él, muy preocupado, fue conmigo al hospital. Se quedó ahí. Y yo tuve a mi hija porque tenía yo una revisión. Me acompañó. Y en la revisión me dicen, sabe que, este, no tenemos ultrasonido. Tiene que quedarse para que se le haga un ultrasonido en la noche, al otro día temprano. Y ya se puede ir a su casa. Entonces, en ese lapso, se me rompe la fuente. Y ya, me quedo ahí. Y ya. Este, no tuve contracción ni nada. Pero, este, me fue por cesárea. Ya, listo. Eso fue todo con mi embarazo. Pero, eh, nunca, nunca. A mí siempre se me antojó mucho el chocolate. Y nunca me complace un antojo. O sea, prácticamente, ¿viviste tu embarazo sola? Y yo iba y venía. O sea, como estaban las niñas, iba a dejarlas y venía a traer. O sea, estaba mi vida normal. Andaba yo en la bici. O sea, mi embarazo fue como si no estuviera embarazada. O sea, nada más quitamos los golpes y lo demás seguía. ¿Y él qué hacía en este tiempo? A ver, porque tú dices que tú te encargabas de sus dos hijas. Tú tenías los, el puesto de tamales ya. Tenías los carritos de tamales. Mantenías la casa, seguías vendiendo los perfumes. Y venías en bici. ¿Y él qué hacía en todo este tiempo? O sea. Pues es que él ya estaba por terminar su carrera. Pero. Estaba haciendo prácticas en la procuraduría. Y estaba en el anfiteatro. Y se la pasaba todo el día ahí. Entonces, estudió derecho. Sí. Y esa es una cosa porque yo no quería ser el hombre de la casa. Porque, o sea, como él siempre me amenazó y me dijo que no iba a poder contra él. Pues dije, no, pues no voy a poder. Entonces, bueno, ya ahí quedamos con eso del embarazo. Cuando yo me termino, terminé mi embarazo. Mi hija tenía como dos meses cuando él me incita. Bueno, yo encontré una bolsita blanca en su cajón. Yo no sabía qué era la verdad. Y yo cuando llega del, cuando llega del, de la procur le digo, oye, encontré una bolsita blanca en tu, en tu cajón. Envuelta en calcetines. Y me dice, ¿por qué agarras mis cosas? Y le dije, bueno, es que yo lo saqué porque olía en ella muy feo. Y yo no sabía si era un calcetín el que estaba sucio y que estaba envuelto. Y me dijo, bueno, ¿quieres saber de verdad qué es? Y le dije, sí, sí. Y me dice, bueno, es, este, es perico. Y le digo, ¿y esto qué es? O sea, yo no sabía nada de las drogas. Nada. Y le digo, ¿y esto qué te hace o qué? Y ella me dijo, bueno, eso lo ocupo para que cuando tomo alcohol. Inhalo este perico y ya se nota como si no hubiera tomado. Y yo, y yo todavía, oh, bien tonta, ¿no? Y me dice, ¿quieres probar? Y yo, no, 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 porque pues no. Yo no le daba pecho a mi hija, pero aún así me, no sé, me daba como qué cosa. Todavía tenía la herida porque se me había abierto. Y le digo, no, me dice, bueno, con eso se te va a quitar el dolor. Y le digo, no, creo. Si las pastillas no me quitan el dolor. Y me dice, no, sí, mira, pruébale. Y pues ya, me da forma. Y me dice, este, aquí está el billetito. Y a ver, a ver. Y le dije, pues yo me siento igual. Y me dice, no, vas a ver, en un ratito, cinco minutos te vas a sentir bien. Y yo no sentía nada. Y yo así como que, no. Me dice, a ver, dale otra raya. Y yo, no, no siento. Y ya como a la hora, me hizo efecto. No, no, no. Yo me sentía como que tenía mucha pila así por todos lados. Ya no me dolía, pero, este, sí, sí me sangró porque se había hecho esfuerzo además por estar toda así imperactiva. Y yo así muy, no, sí, yo cargo, no, sí, vente a las niñas, me las cargo. Y no, no, no tenía que hacerlo. Pero, pues así, así me fui introduciendo poco a poco. Y primero, digamos que era una vez cada seis meses. Fue una vez cada seis meses. ¿Qué te ofrecía la droga? Porque él me decía, porque yo, yo como tampoco tomaba alcohol, cuando yo llegué a tomar alcohol con él, que fue un año antes, yo con una cerveza así estaba tirada, así vomitándome. Entonces me dijo, con eso, ya, este, vas a tomar, luego te echas un pericazo y ya, no pasa eso que te pasa, porque me das pena. Y cuando yo salía con él a veces a sus fiestas, pues eso pasaba. Que yo tomaba y, pues yo me ponía muy mal. Y, pues sí me iba a vomitar al baño y me decías que eso es lo que me da pena, que mis amigas te vean vomitar. Y yo, por quererle agradar a ese güey, le decía, bueno, ¿qué hago? Y ya fue cuando me dijo, ahí para eso está el crico, el perico. Y ya luego me sirve el crico. O sea, ¿consumiste diferentes drogas? Ajá. Ok. Pero, bueno, sí, 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 fueron diferentes drogas, pero haz de cuenta que él me fue como, según él, me medía las dosis. Porque él sabía cómo llevar el proceso. Como tu doctor. Y, pues ya, sí, bueno. Pues le digo, pues sí, tú lo has hecho, porque él, ya después me confesó, que, o bueno, me dijo, que se había drogado desde los 12 años. Y dije, bueno, si a ti, que te has drogado durante tanto tiempo, no te ha pasado nada, pues no, porque me pase nada. Entonces, bueno. Y por eso comencé. Ya después de, fue cada seis meses, luego era cada tres, luego era cada mes, luego así, hasta que me dio mi infarto cerebral. Que él decía que no había sido por eso. Que había sido porque había consumido mucho café, porque mi alimentación había sido mala. Era por X cosa, pero no era por el crico. Digo, por este perico. A ver, te dio un infarto cerebral. ¿Cómo fue eso? Pues, mi infarto cerebral fue un día que yo me estaba bañando con él. Me estaba tallando mis piernas. Y cuando me agacho, sentí como que se me movió el suelo. Me incorporé y le digo, ¿sabes qué? Me mareé. Y me dice, ay, haz de ser porque no has desayunado. Y ya me dice eso y yo ya no pude hablar. O sea, ya no podía hablar y se me paralizó la mitad del cuerpo. Internamente y externamente. Y la mano se me empezó a entiezar así, muy feo, y se me hizo así. Y mi pierna ya no la sentía. Y él me dijo, ay, no te preocupes, ahorita vamos. Él tenía un doctor con el que me llevaba cada vez que me pegaba. Entonces, me dijo, ahorita vamos con él. Y este, y ya que te dé, haga algo, no sé. Y yo como no podía hablarle, pues, pues yo qué decía, ¿no? Y llegamos con el doctor y me dijo, ¿sabes qué le hace falta? Oxigenación en el cerebro. Y me pusieron oxígeno como unas seis horas. Y ya salí caminando. Y hablando igual. Pero igual me dijo, ya acuéstate, duérmete, ya. Mañana como si nada. Pasó esa noche, desperté y desperté peor. O sea, ya se me había ido la boca así, chueca. Y ya no podía hablar. Me había hecho del baño, por eso se dio cuenta. Porque me había hecho del baño en la cama. Porque yo despertó en la madrugada y yo no pude pararme al baño. Entonces, pues me hice del baño. Y se enojó porque se levantó en la mañana y me decía, ¿por qué has hecho del baño? Y pues yo no podía hablar. Y ya cuando me volteé y me vio con la boca chueca, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir otra vez al doctor. Fuimos. Y le dijo, no, pues es que no sé qué le pasa. Y creo que la tienes que llevar al doctor. Y me dijo, es que no la quiero llevar allá porque me van a decir que ¿por qué? ¿Por qué le pasó? Y me dejó así dos días. ¿Así? ¿Así en tu casa acostada? Y me decía, te voy a dejar la computadora y el teléfono para que veas lo que tú quieras. Y yo, o sea, no entiendo cómo, o sea, no recordaba cómo utilizar las cosas. O sea, como que, sí aquí tenía la computadora, pero decía, ¿cuál era la contraste? ¿Cuál tengo capachurra? No me acuerdo. Y, o sea, me dejaba la computadora abierta, pero nunca la tocaba. Y el teléfono igual no me acordaba de mi contraseña, entonces, pues no hacía nada. Solo estaba ahí sola, porque en ese momento se llevó a las niñas con su mamá. Por la misma situación. Ajá, y este, me dejó ahí sola. Y después, ya la semana que mis papás me estaban buscando, pues ya les tuvo que decirlo. Les dijo, este, ¿sabe qué? A yo no sé qué le pasó, y así, y así, y este, no sé con quién llevarla, no sé qué hacer, y así. O sea, ya como su preocupación, como si hubiera pasado ayer. Y ya mi papá le dice, ¿sabes qué? Háblale a mí, mi tío es doctor. Le dice, háblale y dile que tiene, y le mandas fotos de cómo está. Y le habló a mi tío, y ya le dijo, ¿sabes qué? Este, necesita, ya le dijo mi tío a mi papá, no le dijo a él. Le dijo, necesita que Giovanna vaya al hospital. Y mi papá, pues estaba aquí, se fue a Toluca, y así llegó, y entró al cuarto, y me vio, y empezó a llorar, porque pues me vio así, ¿no? Y me dice, ay Giovanna, ¿por qué caíste hasta acá? Y, y pues yo no podía hablar, y empecé a llorar también. Y me dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerte algo. Porque estaba yo, estaba nada más con mi brasier y mi calzón. Me dice, vamos a ponerte algo y te voy a llevar al hospital. Y, pues yo también empecé a llorar, y me dice, este, no sé, no sé, no sé, no sé, por qué tuviste que llegar hasta acá a este grado. Y vio que ya estaba yo muy golpeada también de mi cuerpo. Y aún así, yo defendí a ese güey, no sé cómo, demonios, ¿no? Y ya me llevaron al hospital, y en el hospital le dijeron, no, pues lo que tiene es que tiene un infarto cerebral. Tuvo un infarto cerebral, y pues ya no se puede hacer nada. Estuve un mes ahí, y trajeron a mi hija para acá, y pues ya, este, pues yo no, pues me cambiaron el pañal ahí, no podía hablar, no podía mover mi brazo. Pues estaba como un vegetal. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía, fue hace dos años eso, hace casi tres. El infarto. Tenía 29, 28, porque después cumplí 29. 28. Y estuve ahí un mes, este, mi papá iba todos los días, y me, como que pensaba que, que no, como que me había quedado ya así loquita, porque me hablaba y me decía, a ver, vamos a decir papá, papá. Y yo pues le decía, o sea, yo entendía que lo hacía porque pensaba que yo ya me había quedado así muy mal, o sea, que ya no entendía las cosas. Entonces, y lo hacía, y este, los ejercicios también con él, y según él estaba preocupado, siempre dice que, que estuvo ahí al pendiente, que mis papás le dijeron, sabes qué, mejor ya déjala, tú haz tu vida. Y, pues ya, cada quien por su lado. Yo la cuido, este, como tengan que ser los cuidados, etc. Y mi papá le dijo, pues, yo me quedo con ella. Y según él decía, ¿no? Que no, que él decidió que no, que mejor me iba a cuidar, y que quién sabe qué. Y que así me quería, que como fuera, que quién sabe qué. Y bueno, ya, me llevan otra vez de regreso a mi casa. Ah, ya, en todo lo que con él. Y, pues ya, él estuvo diciendo, no, yo la voy a cuidar, bla, bla. Y según la, y me hacía como que me arrimaba las cosas, y que me daba de comer. Y entonces, mientras estaban ahí, en eso pasa, así se portaba. Cuando ellos se van, me dicen, este, pues vamos a, a, a dejarte cualquier cosa, pues, nos avisas con su mamá. Porque según se llevan bien con su mamá. Y, este, me dicen, este, me dice él, pues, cualquier cosa me avisas con su mamá. Y yo dije, bueno, ¿cómo le voy a avisar? No puedo hablar. Pero bueno, este, ya me dijeron, este, él dice que te va a cuidar. Entonces, si él dice que te va a cuidar, vamos a creer en él. Y ya me dejó con él. Cuando ellos se van, pues, obviamente cambia todo. Porque me dejaba ahí, pues, no me cambiaba el pañal, obviamente no me cambiaba la ropa. Tú no podías hacer nada. No podía hacer nada. Entonces, sentía una impotencia de, ay, no, no, lloraba, este, no, 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 me sentía, no, mal, 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 mal. ¿Cuánto tiempo estuviste en, pues, paralizar, ajá? Como dos meses. Ok. Dos, tres meses. Ya después con su abuelito, es el que me ayudó a rehabilitarme poco a poco la mano y la pierna. Porque me masajeaba así como que él sabía por dónde, las masajes. Y, este, me fui rehabilitando. Me dolía mucho, mucho, mucho. Porque yo sentía como cuando te da un calambre, que quieres abrir los dedos y los quieres abrir a fuerza y te duele mucho. Bueno, ese dolor lo sentía en todo el cuerpo así. Entonces, me costó mucho trabajo. Fue muy doloroso. La rehabilitación fue muy dolorosa. ¿Nunca fue esta terapia de rehabilitación formal? ¿Siempre fue con el abuelito y tú sola? Ok. Porque decía que él no iba a gastar en esas cosas. Ok. Y, ya, así fue mi, poco a poco, mi rehabilitación. Empecé a mover, este, el brazo. Luego empecé a, como no podía caminar todavía con la derecha, jalaba mi pierna con la mano. Así la jalaba para poder caminar. Y, este, me decían que usara bastón, pero no quise usarlo. Entonces, pues, poco a poco. Yo creo que fue Dios el que me ayudó mucho porque la verdad es que no. Estaba yo mal. Pero, aún así, seguían, aunque estaba así, aparte de que no, digamos, veía por mí, seguía diciéndome de cosas. Pero, ¿ya no había violencia física? Pues, no, porque le daba lástima. Entonces, este, decía que le daba lástima y que, pues, pues, ahí me quedara. Y, entonces, su mamá, digamos, que es la que me llevaba de comer, pues, no me daba de comer. Y me llevaban a mi hija para verla una vez a la semana, pero, pues, no. ¿Tu gestaba con tus papás o con tu suegra? Mis papás. Y, este, pero, ya después le dije a mamá que, que cuando yo pude hablar, le dije que ya no me la traiga para que no me vea así. Este, de que es la idea. Cuando yo pueda ir, pues, ya voy por ella. Ahora por teléfono, pero lo que no vea así. Yo, me surgieron varias dudas mientras estabas contando, pero vas de una cosa y cada vez más, más y más grande. No han sido tantas cosas. Este, sí, no han sido tantas y en tan poco tiempo. Sí. Eh, a ver, yo tengo una duda, cuando tu papá, bueno, me regreso un poquito porque no te quise interrumpir. Cuando tu papá te ve en el hospital, cuando nos cuentas que... No, me ve en el cuarto, porque mi papá me llevó al hospital. Ah, perdón, cuando te vuelve a ver en, bueno, cuando se vuelven a ver, ¿tus papás ya tenían conocimiento de que vivías esta violencia o fue en ese momento cuando se enteraron? Fue cuando se, bueno, se dieron cuenta, pero yo les dije más mentiras. Yo les dije, es que, ¿sabes qué? Me caí, bueno, y después cuando puedo hablar, me caí y este, se me cayó el cesto de la ropa y después me tropecé, o sea, muchas cosas. ¿Te creyeron? No. Bueno, ahora me dijeron que no. En ese momento me dijeron, bueno, está bien. ¿En qué momento dejas de mentir para protegerlo? ¿En qué momento tú decides, ya no puedo seguir solapando, ya tengo que decir la verdad, necesito ayuda? O sea, aquí a ver, ¿cómo buscas ayuda? ¿A quién buscas? Y, o sea, ¿cómo se da este quiebre en ti o esta revelación en ti de debo de parar? Pues es que cuando ya fue la drogadicción en ascenso, porque les digo que fueron varias drogas, primero fue el perico, luego me dio cristal y piedra, pero ya cuando era, o sea, ya te cuento que ella era diario, diario el estar drogándonos, ya mi hija estaba aquí en Puebla, este, me, tuve dos anexos, el primero fue, este, de tres, no, de un mes, porque cuando me ingresaron, yo, a él se lo llevaron primero. ¿Y quién nos ingresó? ¿La familia de él? La familia de él. Ok. Y su familia, convenció a mi familia de que me anexaran también, pero llegaron así como que yo ya estaba, bueno, como me dijeron, te van a anexar, bueno, me dije, es que su familia siempre me pintó todo muy bonito, me dijo, vas a ir a un hospital donde vas a tener tu cuarto, tus cosas, todo bien, y yo, pues, yo me llevé todas mis maletas, mis cosas, mi maquillaje. Como si fueras a la casa de los famosos. Ajá, casi, casi. Oye, ¿esto fue antes de que estuvieras en el hospital por el derrame cerebral o después? No, después. Ah, ok, o sea, después las cosas siguieron, te rehabilitaron. Sí, igual, a los seis meses me volví a drogar, o sea. Ok, o sea, te rehabilitaste y todo siguió como si nada hubiese pasado. Te volví a drogar y te volví a golpear. Sí. Ok. Este, y ya cuando me anexan, pues, yo me fui muy mal porque, pues, me costó mucho dejar a mi hija. No lo acepté, no lo aceptaba y me llevaron a la fuerza. Y ya cuando llego al anexo, este, la verdad que me fue bien, pero, este, llego al anexo y me dicen, vamos a sacar tu maleta. Pero como que dije, pues, traigo lo normal. Y ya me empezaron a sacar todas mis cosas y me dejaron tres mudas de ropa nada más. Y dije, mis cosas. Y me dijeron, vas pa' adentro. Y ya se quedaron con mis papás y ya estaba chillando. Ay, ¿por qué? No, eso no me dijeron. Pero, pues, ya estaba adentro. Y al mes, yo, yo finjo que, que me va a dar otro infarto. Y obviamente no me creyeron, pero me dejaron irme. Este, porque dije, no, siento aquí cosquilleros y ya. Y como tenían el antecedente, pues, como que les dio miedo. Y le hablaron a mis papás que fueron por mí y fueron por mí. Y luego salgo. Eso fue en... Y él seguía adentro, en el anexo. Él, él se fugó a los dos meses. Ha estado muchos anexos, pero siempre se ha fugado. Ok. Espera, van tus, es que son tantas cosas. Van tus papás por ti y te regresan a casa de él o te traen a Puebla. No, acá a Puebla. Ah, ok. Ya con tu hija y todo. Ajá. Ok. Entonces yo, yo, este, pues, inicio otra vez con los tamales. Y dije, bueno, voy a ver los tamales, así. Y a los meses me regresó con él. ¿Él te busca? Sí, me busca. Y me dice, no, pues ya vamos a estar bien. A ver, perdón, quiero hacer una pausa. Yo llego a mi vida. A ver, perdón, este, espectadores. Quiero hacer una pausa. Este es en el momento en el que tú y yo nos reencontramos. Ah, bueno, a ver, voy a hacer una pequeña intervención. Giovanna y yo fuimos compañeras en la uni. Yo conozco esta parte que ya contó de que estaba un cuatrimestre y dejó la uni. Bueno, yo conocí esa parte. Nos dejamos de ver mil años, nos reencontramos y tú me habías contado todo esto. Ajá. Bueno, no todo. Bueno. Gran parte. Gran parte, pero días de reuniones. Sí. Ok. Bueno, a ver, ahora yo te pregunto a ti. ¿Y cómo se veía Giovanna en ese tiempo? Yo la veía bien. La verdad es que yo en ese entonces también estaba pasando una depresión, ¿te acuerdas? Estaba pasando igual una situación de depresión. Y yo te veía bien, pero siento que ella y yo conectamos un poco más nuestras historias porque las dos la estábamos pasando mal, entonces encontramos empatía. Ok. Lo que sí te quiero decir es que en ese momento yo era una persona muy poco deconstruida. Bueno, a la persona que creo que soy ahora, porque cuando ella regresa con él, yo me enojé con ella, ¿sabes? Más, o sea, sí es de coraje, pero más porque yo le decía, ¿por qué no lo puedes dejar, ¿sabes? Y ahora entiendo que no es que una no lo deje porque no quiere, porque, ay, porque soy una tonta y lo amo, ¿sabes? O sea, yo antes pensaba que déjalo, o sea, que es fácil, ya déjalo. Si tú lo veías de afuera. Ajá, yo lo veía desde afuera y me enojé mucho con ella cuando supe que se fue y le dejé de hablar. Le dije, ah, bueno, ¿sabes qué? Ya, arréglatelas como puedas. Ajá. Pero más que nada es que yo no entendía eso, ¿no? Que a veces tenemos que tener empatía por las personas de entender, a ver, no lo dejo porque estoy viviendo, o sea, porque yo tengo una historia que tú no entiendes. Ok, entonces, a ver, regresemos a esto. Te vienes a Puebla, platicas con Itzel. Ya tenías otra vez el negocio de tamales. Ok. ¿Cómo fue el acercamiento que él tuvo contigo? O sea, ¿qué te decía? Pues él me decía que se había rehabilitado, que había sido suficiente, que ya había entendido, que se iba a pegar a... Fue más a unos anexos de doble A, que ya se iba a pegar a las juntas, que iba a ir todos los días, que todo iba a cambiar, que pues ya me regresara con la niña porque la extrañaba y que la quería mucho y que a mí también y que pues yo no podía ir. Y la verdad es que a mí lo que siempre fue como que el pin de me voy es que yo en mi casa nunca estuve como que bien, entonces como que siempre busqué huir de este lugar, de mi casa, de mis papás, entonces como que siempre fue como de 20 y todo va a estar aquí bien y todo aquí, entonces 20 y vamos a estar mejor, o sea, jamás me has visto así como estoy el día de hoy y así. Dije, bueno, está bien, vamos, pero ya había intentado dejarlo otras cinco veces antes. Ok. Entonces la decisión de regresar con él la tomaste porque en tu casa no estabas bien y porque en él veías una salida, más que por amor o por miedo, que yo creo que ya al estar alejados, el miedo ya era menos, yo creo. Y te seguía engañando, ¿no? Que ya había cambiado, que ahora sí iba a ser diferente, que nunca más. Sí, sí. Entonces Llevarna regresa a Toluca, ¿qué pasa después de eso? Bueno, quiero dar algo para que le des saborcito a esto porque esa vez me enojó mucho, porque cuando te habías regresado de Toluca, tu papá te mandó un didi, ¿no? Sí. O sea, se va a salir de Toluca y como no tenía cómo venirse, su papá le mandó un didi que la trajera desde Toluca. Ok. O sea, porque vino huyendo. Ok. Entonces yo le digo, a ver, Giovanna, o sea, bueno, en ese entonces que estaba enojada contigo, ¿no? Ok. O sea, te pagaron un didi, ves lo que hacen tus papás por ti y ya te regresaste. Y ahora sí, ya, perdón, ya me estoy metiendo en tu historia. Es que sabes que incluso ya ahora me da hasta coraje porque muchas veces mi papá, mi papá, yo recuerdo una vez que tuvimos una sobredosis ahí en México en un motel, que yo me puse muy mal, muy, muy, o sea, muy, muy, muy mal y fue por mí a ese motel. Fue por mí y me vio así encuerada y me vio mal, o sea, iba yo chillando, iba yo llorando por él, porque decían, no, no le hagan nada, porque decían que le iban a detener porque yo tenía lesiones en el cuerpo, me veía yo mal y pues él estaba ahí. Entonces, que él era el culpable. Y iba llorando por él y eso fue antes del infarto. Y mi papá decía, pero es que ¿por qué? ¿Por qué, Giovanna? ¿Por qué? Y yo decía, no, es que tú no sabes, yo lo quiero, lo amo, así, lo que eres así. Pero bueno, sí, y Cel tiene razón. Esa vez fue la cuarta vez que me regresé y mi papá, yo le dije, sabes que ya no puedo estar aquí. Digo, voy a pedir un didi y te lo pago yo después. Y me dijo, sí, 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 mándame, este, dime a dónde o qué. Le mandé mi ubicación, me lo manda. Y ya, me vine, así lleno con lo que me ocupo en el coche y ya me vine. Pero tu hija estaba acá. Sí. Ok, va, entonces acá tu vida cambia y regresas a Toluca. ¿Qué pasa después de ahí? Regresas a Toluca y pues estuvimos bien como dos meses, bien así como familia feliz, porque pues sí, eras como que ay, Giovanna toma, iba a sus juntas y así, pero él regresa a tomar agua, porque él decía que sus clientes todos les invitaban, este, pues, así una botella y que, pues, no podía decir que no. Entonces empezó con el alcohol, empezó con el alcohol, pero, este, después ya yo lo olía, porque, pues, uno detecta el olor, ya que está ahí en el merzo, en la cochinada, uno detecta luego, luego el olor y ya lo empecé a oler que su ropa ya olía otra vez a cristal. Entonces, pues, ya le dije, no, no vas a cambiar. Y me dijo, no, pues, es que sabes que eso del doble A, la verdad es que es una vasca, no se ve de nada, este, ya vamos a regresar a nuestra antigua vida, éramos felices. Y yo, no, tú eras feliz, porque yo, no. Y me dijo, este, no va a pasar nada si lo hacemos una vez. Si lo hacemos una vez cada mes, nadie se va a dar cuenta. Y yo le dije, no, es que ya no quiero hacer, o sea, yo, yo sentía mucha culpabilidad porque dejaba de ver a las niñas. O sea, sentía yo la responsabilidad de ver a sus hijas y de ver a mi hija. Y como que sentía que no las atendía como ellas necesitaban. Sus hijas siempre vieron todo, 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 todo. Y él, o sea, como si nada, él como si nada, es normal. O sea, que todas las familias tienen lados oscuros y es normal. Y decían, no, pero su familia, sí, para su familia sí era normal. Entonces yo decía, bueno, a lo mejor mi familia es anormal. Pero pues ya se me di cuenta que no. Y pues así, ¿no? Entonces ya estuvimos así en mar... Yo salí en febrero y vuelvo a ingresar en mayo. O sea, febrero, marzo, abril, mayo. Estuvimos así como que los dos meses buenos. Los otros dos meses ya estábamos todos los días drogados con cristal y piedra. Y pues ya fue los dos meses más horribles de mi vida. ¿Qué pasaba cuando ambos se drogaban? O sea, ¿se llevaban mejor, platicaban, la relación era mejor? Según, según, según sí me contaba sus cosas y me decía desde el fondo de mi corazón. Pero él ya me sacaba, por ejemplo, él me decía, ¿a poco tú no has hecho, no has sido infiel? Y yo, no, pues no, la verdad es que no. No, yo creo que sí. Y yo, no, 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 yo no. Y me decía, no, sí. Y pues drogada. Él decía, no, pues sí, sí. O sea, en mi viaje, no, pues sí, a lo mejor sí, pero no me acuerdo. Y yo por quererle agradar, por quererle darle la razón, me inventé muchas cosas también. O sea, dije, sí, pues ¿sabes qué? O sea, mis cuentos, no sé si era porque estaba drogada, porque no lo hice. O porque, no, no tengo idea. Pero sí le dije muchas cosas que no eran. Después eso, me lo recalcaba cuando estaba bien y me reclamaba las cosas. Entonces me decía que yo andaba con sus primos, con sus tíos, incluso con su papá. Ya fallecido en pasos cánceres. Que andaba con su papá y que por eso le lloré mucho y que por eso le cuidé, porque él murió de... Y yo fui con sus... porque los dos se enfermaron. Yo le dije, pues vamos a cuidarlos. Dejamos a las niñas encargadas y nos vamos nosotros a cuidarlos. Y bueno, ella dice, tú tenías un enamorado con papá porque hasta le diste su última comida. Y yo, ni al caso, ¿no? Ni al caso, pero... Y que es con su primo, que los veía cuando él se iba a trabajar. Y yo, ay, no, 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 ya estás volado. Y entonces me propuse hacer muchas cosas feas. Muchas, 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 muchas. Y las hice. Las hice porque me culpaba, porque yo no había hecho cosas con él. Luego viene el que me... perdón, el que él me chantajeaba porque decía que él había encontrado videos con mi expareja. Videos sexuales. Y yo no me acordaba... bueno, yo no recuerdo uno tal vez, pero me decía, no, es que tú hiciste esto con esa persona y conmigo no lo quieres hacer. ¿Y por qué? Y yo, pues no me acuerdo, pero... pues ajá, lo hacemos. Y así empezó. Y después me empecé a pedir más cosas, más cosas feas, feas, feas. ¿Pero cosas sexuales? Cosas sexuales. Ok. Y, pues... pues la verdad me sentí denigrada como persona, como mujer. Porque ya no tenía, o sea, ya era un trapo así, un trapo que pueden hacer, deshacer, ahí está, hagan lo que quieran. Así me ponía con sus amigos. Y... y pues yo, yo me quería tapar con algo y no tenía con qué taparme. Como que cerraba las puertas con seguro y me dejaba así en cuerdas en el sillón. ¿Con amigos? Con amigos. Y con otros que, pues, conocía... porque nos envolvimos en el mundo de los swingers y invitaba a gente. Entonces, yo así de... ya no, por favor. Y por eso digo que son mis meses más feos, más feos, más feos. Me obligaba a que me parara en las esquinas como... pros. Y que... así como una porción que... que lo que me pidieron yo lo hiciera. Pero yo me daba tanto miedo que decía... no, me dijo que no. Me dijo que... que iba a conseguir a alguien mejor. O sea, yo le mentía para que no... no me... no... no me... dijera por qué no lo hice. Sino... no, que estoy ya. Pero... sí, me obligó a hacer muchas cosas. Ya en esos últimos días dije... no, ya... O sea, yo ya me sentía mal. O sea, yo quería comer. De verdad, yo quería comer y no había nada en la casa. Este... y él solo... decía... solo hay cristal. Si quieres, fúmate. ¿Dónde estaban las niñas en ese tiempo? Las niñas estaban con su mamá. Porque ya habían descubierto que éramos... descubierto que éramos drogadictos. Y mi mamá tenía a mi hija. Ok. Aquí en Puebla. Entonces ya... ya en esos dos meses nos la pasamos los dos solos. Y fue lo peor. Lo peor, lo peor, lo peor. Y ya cuando yo ya me sentí ese... Yo le decía... yo quiero comer. O sea, dame chance de comer. Aunque sea un sándwich o lo que sea. Pero me decía... no, hay cristal si quieres. Si no... Y yo no tenía dinero. Entonces este... no tenía como... ir a comprar a la tienda. Entonces a veces iba a la tienda a pedir fiado. Un refresco. Y un bigote. Y eso era mi comida de la semana. Entonces yo... Llegué a pesar... 40 kilos. Así entre esta vez, la segunda vez al anexo con 40 kilos. Pues yo... Yo de verdad es que ese día... Al día anterior de que yo tomé la decisión. Ya él veía... Pues ya, yo digo que por tanta droga. Veía cosas. O sea, me decía... ¿A quién metiste? ¿Y quién sabe qué? Y yo pues a nadie. ¿O quién ves? Me decía... Yo veo ahí dos hombres. Y yo... Yo no veo nada. ¿Y eso era motivo de golpe? Sí. ¿Qué? Sí, me pegaba y me decía que... Pues era una puta. Que nunca le fui fiel. Que quién sabe qué. Y yo... Y yo... Y yo... Por eso te trato como te trato. Porque no vales nada. Y no... Yo me sentía... Mal. Mal. O sea, no en el suelo. Sino más abajo. Así. Nada. Peor que nada. Entonces yo... Al otro día... Le digo... ¿Sabes qué? Yo creo que esto ya no... Ya no... Ya no da para más. Pero en ese entonces él... Él estaba con otra persona en el cuarto de al lado. O sea, yo estaba escuchando lo que estaba haciendo. Y... Y le tocó. Y me dice... Deja de fastidiar. ¿Qué no ves que estoy aquí con... Quién sabe cómo se llama la vieja está? Este... ¿Qué no ves que me la estoy pasando bien? Y todo bien está chingada. Y le digo... O sea, ahorita que termine sales unos cinco minutos. Y... Y yo estaba pensando que me iba a llevar. Pero dije... No, no voy a llevar nada. Porque... Me va a decir que... Que lo que hay aquí es de él. Lo que me lleve. Y... Ya... Volte a ver. Y dije... No, toda la casa estaba... Patas para arriba. O sea, los sillones estaban volteados. Los clósetes estaban sacadas a la ropa. Ya me he mandado a chingada. Mi madre, quién sabe cuántas veces en la noche. Este... Los espejos estaban rotos. Una cosa fea. Fea, 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 fea. O sea... La cocina no estaba fea. No, no, no. Fea como si fuera un... Alguien de la calle, pero con una casa. Así. Entonces yo le dije... ¿Sabes? Ya que sale... Según esos cinco meses... Tarda como una hora. Este... Le dije... ¿Sabes qué? Esto no da para más. Pero nada más se despió. Y me dijo... ¿Qué quieres? Le dije... Ya me voy. Y me dice... ¿A dónde vas? Si nadie te quiere. Le dije... Pues... ¿Dónde sea? Ya no quiero estar aquí. Y me dijo... ¿Qué vas a ver? ¿Vas a hablar a tus papitos? ¿Que te vayan a rescatar? Y... Le dije... Pues no sé. No sé. Pero ya me voy. Y me dijo... No, pero pues... Me dijo... Este... Dice... ¿Vas a irte a recoger tapitas con tu hija? ¿Atrás? ¿Eso es lo que quieres? Y le digo... Pues no me importa. Prefiero estar aquí. Y... Y todavía ese día le dije... ¿Quieres algo de comer? Y me dijo... Este... No sé. Tráeme una coca. Fui a la tienda. Fui por la coca. Regresé. Y le dije... Aquí está tu coca. Ya me voy ahora sí. Y yo pensando... O sea... Mi mente tonta... Pensando que me iba a decir... Quédate. Y... ¿Pero sí querías que te lo dijera? Sí. Quería que me lo dijera. Pero yo ya había pensado en irme. Y este... Y no pasó. Y dije... ¿Sabes qué? Llévame a la parada y ya me voy. Y me dijo... No. Vete tú sola. Vas a regresar. Como siempre lo haces. Con la cola entre las patas. Y pidiéndome... Robándome que esté contigo. Y yo le dije... En ese momento que me... A mí me dio mucho coraje lo que me dijo de mi hija con las tapitas. Porque dije... O sea... Entre mi mente no dije... O sea... Güey... Se me han tenido muchos años. ¿Cómo voy a estar? No, no, no. O sea... Me enojé mucho. Y le dije... Cuando me dijo esto... Le dije... ¿Sabes qué? Yo ya me voy. Ya, sí, ya. Si no quieres ir a manejar... Está bien. Yo me voy sola. Y me fui... Me salí... Era una privada. Me salí de la casa. Cerré la casa. Avienté las llaves. Y le dije... No me llevo nada. Para que no me busques y me digas que te debo algo o que son tus cosas. Solo me llevé la ropa de Victoria cuando la llevaron. Se vinieron por ella y nada más. Yo me voy con lo que traigo. Victoria es tu hija. Sí. Y me dijo... Sí, sí, ya vete. Vas a regresar a la semana. Y le dije... No creo. Pero... Ya me voy. Y le dije... Bueno, dame un abrazo. Ya me voy. Es tonta. Y me dice... No te voy a dar nada. Ya lárgate. Vas a regresar. Eres una puta. Eres una hija de la chingada. Y le dije... Bueno... Ya es lo que quería escuchar. Vale. Dale. Bye. Entonces yo salgo. Yo no quise hablar a mis papás. Porque dije... No. Ya los cansaste tantas veces. No puedes decirle... Otra vez va de mundidi. Entonces yo ya tenía los contactos de la madrina. Con la que había estado. Porque según iba yo a ir a las juntas. Y le dije... Oiga, madrina. Sabe que venga por mí. Y me dice... ¿Y para qué? Para que te salgas al mes. Y le digo... No. Venga por mí. Esta vez sí necesito que venga por mí. Yo le estoy pidiendo la ayuda. Perdón. ¿Madrina es la persona encargada del anexo? Es como el líder. ¿Como tu guía? ¿Tu guía? ¿Como tu guía? Ah, ok. Entonces ellos tenían una fiesta. Bueno, ya tardaron como... No tardaron, la verdad es que... No tardaron como media hora. Él me dice... Mándame tu ubicación. Le mandé mi ubicación. Me fui a un parque para que según me viera. Y ya llegó por ella. Ella llegó por mí. Y me dice... ¿Qué? ¿Ahora sí ya? ¿Ya te cansaste? Y... Dije... Sí, ya. Bueno, yo ya iba así... Bien... Bien ojero. O sea, me llevaste unos lentes para que no me viera según. Pero pues ya que me dice... Ay, Giovanna. De verdad es que así no te fuiste. Y ya... Pues mi papá, gracias a Dios, me vio en ese momento. Y muchas cosas mis papás no saben que pase. Hasta ahorita. Que van a ver este video. No, no. Sí, sí, sí. Bueno, como que digo... No, no, que no lo vean. Y muchas que omitiste que no voy a decir por respecto a tu arte. Bueno, o sea, por algo no las contaste, pero... Sí, sí. Pues yo cuento todo lo que digas. Pero este... No, no, es tu historia. Yo no me voy a poner a interrumpir. Y ya llego y me dice la madrina, digamos que la más encargada de todos. Me dice este... ¿Ya te cansaste tú también? ¿Ya te cansaste? ¿O quieres seguirle? Y dije, no, ya. Ya. Y me dice, ¿y traes tus maletas? A ver, enséñame tus maletas. Así burlándose de mí. Pero chistosamente me dijo, no, ya no traigo nada. Así como vengo, así. Y me prestaron ropa del anexo. Me dejaron sin cosas personales. O sea, ahí tienes cosas personales y tu familia te deposita para que tú tengas cosas personales. Cepillo de dientes, rollo, este... Dulces no. Ok, entras sin nada y tu familia te deposita para que ahí te las compren y tengas. No, no, mi familia, digamos que me castigo como dos meses. Y no hablaron hasta los cuatro meses. Ya la segunda vez me quedo internada un año. Esa segunda vez es cuando tú pediste la ayuda, cuando tú llegaste ahí, ok. Y yo pensé que iban a sacar a los tres meses del primer proceso, pero no. Entonces pasaron los tres meses y yo dije, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no viene por mí? Y como no me hablaron, me dijeron, pues, algo has de haber hecho, ¿no? Y pues ya, bueno, ya ahí analicé las cosas. Me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque no me gustó, pues no me gustó. Pero yo creo que sí fue necesario. Fue necesario porque de otra forma yo creo que no... No, y como no tenía yo teléfono ni nada, o sea, yo le dije, tenga mi teléfono. Esos son los que traen mi monedero y aquí están mis cosas y ya. No quiero nada. Oye, entonces, después de un año sales de ahí. ¿Qué pasó después de eso? Salgo al año y pues sí, salí un poco como que sentida con mi familia porque pensé que iba a ser diferente la convivencia familiar, pero pues obviamente no porque mis papás no tienen el programa de doblea. Y los entiendo, los entiendo, pero sí se siente feo. Saliste y te veniste a Puebla entonces a ver a tu hija. Tenías más de un año sin verla. ¿Cómo fue verla? Ay, pues cuando yo bajé, no me reconoció, cuando yo bajé, abrí la puerta y estaba ahí aquí al lado y volteó y me dice, volteó a ver a mi mamá y me dice, ¿Quién es? Y yo sentí muy feo porque le dije, ¿Cómo que no sabes quién soy? Soy tu madre. Y me dice, ¡Ay, sí es cierto, mamá! Y fue por un ramo de florecitas que había hecho de papel y ya me dice, te había extrañado mucho, mamá. Y ya me abrazó fuerte, fuerte, fuerte. Y ya dije, no, no voy a regresar con este güey nunca. ¿Y tampoco me va a separar de ti nunca más? No. ¿Qué pasó? Y me dijo, y ella me dijo, este, fue muy difícil para mí no ver, porque ella no supo que estuvo en el anexo, supo que estuvo en el hospital. Y como sabía que me había dado el infarto, pensó que había pasado otra vez lo mismo y que había otra vez estado en el hospital ahí. Ellos nunca le dijeron que había estado en el anexo. Ni sabe, ¿no? Qué bueno, pues adiós. Pero ella supo que estaba en el hospital y que por eso no podía hablarme por teléfono, ¿por qué no me hablaba por teléfono? Y me decía, ¿por qué no? Y no sabes cuándo te extrañé, cuánta falta me hiciste. Y le dije, no, no, no nos van a volver a separar. No me voy a volver a separar de ti porque se siente muy feo que cumple años y no estás ahí. Se siente muy feo que pasas Navidad y no estás ahí. Tu cumpleaños y no estás ahí. Se siente muy feo. Pero valoras las cosas. Claro. Después de ese encuentro, ¿no se han vuelto a separar? No. ¿Y él te ha vuelto a buscar? O sea, ¿ha tenido la intención de que, bueno, menos mal? Ay, qué bueno. Mis papás me pusieron la demanda. Apenas fui hace unas semanas a compadecer. Le pusieron la demanda para la guardia y custodia de la niña. Y, pues, yo me sentí como acorralada. Porque dije, bueno, ¿y qué? Si no quiero. Porque, güey, dije, cederle la guardia y custodia es otra cosa. O sea, que la cuiden. Es como tener la patria potestad. Así me dijo la cuidad. ¿Cedes la patria potestad de tu hija? A tus papás. Ajá. Y yo dije, papá, ¿y si digo que no, qué va a pasar? Me dice, pues, va a haber problemas. Y dije, pues, bueno, sí. Y, pues, ya fui a declarar eso. Él no se presentó. Porque, digamos, que los demandados soy yo y él. Y, pues, ya dije, pues, ya. Sí, estoy de acuerdo. Pero, pues, como que así, muy a la fuerza. Giovanna, bueno, no sé si tú querés preguntar. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? De ese día que te recontaste con tu hija hoy. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Un año, mayo, junio, julio, agosto. Un año, tres meses. Un año, tres meses. ¿No has vuelto a consumir drogas? No. ¿No has vuelto a saber de él? No. ¿Cómo te sientes? Pues, el día de hoy me siento bien. Porque me da mucho gusto poderle comprar sus cosas a mi hija. Yo, con mi dinero, con mi trabajo. A lo mejor no es un trabajo guau. Tampoco he podido, digamos, juntar el dinero. Ni siquiera he podido terminar mi universidad. He ido a buscar. Pero, o sea, he ido a la edad y así y demás. Pero me dicen que lo cheque con la facultad. Pero en la facultad nunca me reciben. Entonces me dicen, manda correo, manda correo. Y mando correo sin nada. Pero, bueno, mientras tengo que, pues, trabajar de algo. Entonces entré a una cadena de servicios. Y, pues, es un trabajo que a mí me gusta porque me gusta mucho la atención al cliente. Y, pues, estaba ahí en el anexo. Me enseñó. Me reeducó. Porque yo no era responsable. Cero, cero responsable. No era, o sea, me daba igual todo. Entonces, ahí como que fue, a ver, eres responsable por esto. ¿Por qué eres responsable? Tienes que ser puntual. Tienes que ser, respetar a los demás. Tienes que saber hablar con groserías con ciertas personas. Y hablar formalmente con otras. La verdad es que a mí el anexo me gustó mucho. Porque me enseñó muchas cosas. Entonces, ya que estoy aquí en la cadena de autoservicios. Pues, he podido solventar los gastos de mi hija. Que mis papás me ayudan. Y me da mucho gusto poderle comprar el día de hoy su mochila. Sus zapatos. Sus tenis. Y, a veces me dice, mamá. ¿Por qué quieres demostrar que tienes dinero? Y le digo, no es que yo quiera demostrar que tengo dinero. Solo que me gusta ver que puedo comprarle cosas a mi hija. Porque ahí dice que la conciento mucho. Yo digo que no. Pero, este, mi mamá sí dice que la conciento demasiado. Pero no es que yo quiera darle todo. Sino es que a mí me da satisfacción ver que puedo comprar. Y, digamos, que si quiere ir al cine, la llevo al cine. ¿Le quiere decir antoja esto? Se lo da. Y dice, mamá, ¿qué es por mi culpabilidad? Le digo, no es culpabilidad. Solo me gusta. Me siento bien el que pueda darle lo que ella necesita. Y muchas cosas han cambiado. Porque antes yo fumaba mucho. Ya no fumo. Pero, este, pues, pasaron un proceso de anexo. Este, aún tengo muchas como sensaciones que tengo que contrarrestar. Por ejemplo, este, era mucho de querer oler el cigarro. Entonces lo cambió por el perfume. Eh, era mucho de estar, este, comiendo dulces. Lo cambió por el agua. Pues en el anexo no había dulces. Entonces, era agua. Este, era mucho de andar así moviendo el pie. Se me quitó también porque le movías el pie y ¡stas! Entonces, se me quitó. Y muchas cosas que he cambiado. Malas, por buenas. Que extraño no es extraño. Pero, si me acuesta un día. Un día sin drogas, sin fumar, sin tomar. Porque en el trabajo obviamente se da. Vamos el viernes a echar las chelas. Y yo, no. Vamos por un refresco si quieres. O por un café. Y me dicen, ¿por qué? Y yo, no. Algunos se les digo, ¿no? Soy doble A. Pero, son muy contadas las personas. Pero, el día de hoy me siento bien. Me siento tranquila. Me siento, estoy gordilla así un poquito. Pero, me siento bien. Me siento bien porque, puedo hacer lo que yo quiera. Me mido mis tiempos. Si quiero salir con alguien, salgo. Eh, de amigos o así salir. Le digo a mi papá. Sí se enojan, pero, no se entiendo también. Aún no me dan la confianza todavía al 100. Ha sido difícil ganarme la confianza. Y tal vez nunca lo logre. Porque, pues, esas cosas. Aunque no vivieron mi drogadicción. Especulan muchas cosas. Se imaginan muchas cosas. Y, pues, tengo que aceptar eso. Porque, al final y al cabo, lo hice yo. Entonces, yo no fui y les dije, van a tener una hija drogadicta. Entonces, pues, tengo que entender esa parte. Y en mi familia no ha habido ni drogadictos, ni alcohólicos. Ni alcohólicos. Desde mi bisabuelo, tatarabuelo. No, no, nunca había. Soy la primera oveja negra de la familia. Entonces, pues, sí los entiendo que, pues, como que es un rechazo así. No, a ver, sí vas con la niña, pero no llegas tan tarde. Porque les he dicho, pues, ¿cuándo van a dejar llevármela? Aunque sea un día de vacaciones. Y según me dijeron que mis vacaciones. Y, pues, ya voy a hacer un año en la empresa. Ya voy a tener vacaciones. Espero que sí. Este, y a ver qué pasa. Pero sí, me siento el día de hoy muy bien. Me siento muy bien conmigo misma. Pues, Giovanna, ¿yo qué te puedo decir? Conozco tu historia a detalle y de más tiempo. Ahorita casi no te hice preguntas. Pues, porque la verdad yo sabía mucho de esto que tú cuentas. Pero también hay muchas cosas que me siguen asombrando. Desde cosas que llegaste a hacer después. Y, pues, verte ahora ya más, pues, te ves bien. Te ves sana. Te ves reconciliada contigo hasta cierto punto. Te ves estable. Te ves de buen peso. No estás gorda. Te ves bien. Y, pues, nada. O sea, nada más que reiterarte mi admiración y respeto por esta resiliencia que has tenido y esta historia de superación. Que la verdad es muy impactante. O sea, cada cosa que cuentas, sí, y ahí sigue otra y otra y otra. Yo pienso que esto ya es lo peor que te puedo ver. Y sigues. Ay, no. Puedo ver muchas cosas. Sí, pero yo creo que todo esto que viviste te ha dejado un aprendizaje y te ha convertido en la mujer que eres ahora. Entonces, pues, bueno, te quiero agradecer que hayas tenido la confianza y la apertura de compartir tu historia porque sé que esto que tú pasaste no es un hecho aislado. Es algo que viven miles de mujeres todos los días, que a veces ni siquiera dimensionamos que están o estamos viviendo situaciones de violencia. Y, pues, lo que comenté hace rato, ¿no? Que a veces no tenemos la empatía de decir déjalo o te entiendo, ¿sabes? Y tampoco sabemos buscar ayuda. La verdad me da mucho gusto que tú hayas tenido como las herramientas o la fuerza de acercarte a un grupo de AA y pedir ayuda. Y, pues, mira, finalmente y, pues, gracias a tu fuerza, pues, estás acá y estás conviviendo con tu niña. Y, pues, la vida te dio otra oportunidad. ¿Otra oportunidad? Te he dado muchas. Pero siempre hay, pero, bueno, hay quienes ya no tienen otra. Sí, eso sí. Entonces, bueno, entonces la vida te dio 10 oportunidades y, pues, qué bueno que la tomaste. Y, pues, para mí, de verdad, yo que soy una amiga de hace muchísimos años, pues, me da gusto compartir esta etapa contigo. Y, pues, gracias por compartirnos tu historia. Yo sé que es muy difícil y que, pues, la verdad, pues, no es una historia fácil, pero qué bueno que hayas tenido la confianza y la apertura de compartirlo con nosotros en la ventana. Andy. Sí, yo simplemente quiero agregar que el panorama que tuviste era un panorama muy complicado, ¿sí? Abogado y toda la familia de abogados. ¿Sabes? Es un panorama que si me lo cuentas dices, uy, qué miedo. Sí, sí, qué miedo, ¿no? O sea, ¿quién va a querer eso? Pero pese a todo eso, hoy estás aquí con nosotros contando esta historia y contando una historia que ya es pasado, ¿no? Y que sabemos ya que no se va a volver a repetir y que tú ya tu mente y tu mirada están hacia adelante y no hacia atrás, ¿no? Entonces, pues, decirle a la gente que sí se puede. Pese a cualquier panorama complicado, pese a cualquier panorama difícil, sí se puede. Siempre hay lugares a donde acudir, siempre hay lugares o personas con las que puedes hablar y puedes compartir tu historia buscando una salida, ¿no? Buscando una solución. Siempre hay, no se queden con que es que a mí esto me tocó vivir y ni modo, no. Tú tienes que vivir lo que tú quieres vivir y tienes que vivir como tú quieras vivir, no como alguien más te imponga o que alguien más te genere miedo. Hay una salida, si lo necesitan, busquen ayuda y si no, pues nada, compartan esta historia para que más gente se entere, para que más gente sepa que siempre hay una solución y siempre hay una salida. Y para ti, Giovanna, pues muchas gracias. O sea, es aún más apreciable el que tú estés aquí después de lo que Chel te dijo en su momento, ¿no? El que estés aquí, claro, cobra mucha más importancia. Bueno, y aparte yo estaba deprimida, estaba deprimida. Te agradecemos mucho el que estés aquí, el Sol de Puebla es tu casa. Gracias. ¿Quieres agregar algo, Giovanna, un consejo final? Pues yo creo que es muy fácil decir, como tú dices, opinar de fuera, pero cuando estás inmersa ahí, ahí en todo el tornado, no logras ver más allá. Sí. Aunque quieras, aunque te digan que estás muy tonta, dices, es que lo amo, es que quién sabe. No, 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 no te puedes dar cuenta hasta que lo compartes, como dices, y te das cuenta compartiendo experiencias y vivencias, dices, no, pues alguien ha estado peor. Y así es como buscas ayuda. Pues muchas gracias, Giovanna. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre en sintonía del Sol de Puebla y nos vemos la próxima. Gracias, Itzel. Gracias, Andy. Gracias a todos, Abraham. Gracias, Giovanna. Adiós. Hasta la próxima. Chao.